No lo deseamos ¡Vamos! 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 ¿A cuánta gente le gusta la bachata aquí? La bachata, ¿cómo están aquí? ¡Vamos! Unos de los dos nos han pegado y el de ellos incomparable la bachata, esto decía así, ¿no? ¡Vaya la misma, la baila! Nadie quiere que tú y yo estemos juntos Pero yo seguiré luchando por ti Porque sin ti yo me muero, me muero, me muero, me muero A mí me muero, me muero, me muero, me muero A mí me muero, me muero, me muero, me muero, me muero ¡Vaya la misma, la baila! 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 Chico de la casa de ti Que me salga de ti Que me salga de ti Que me salga de ti Oye Conte yo los gente que es No can't cross and see Conte yo mi vida Que me salga de ti Esperamos Que me salga de ti Que me salga de ti Porque me muero muero Me muero muero Si me muero muero Me muero muero Me muero 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 Me muero muero Y yo creo que me lean y ya Porque me salga de ti Que me salga de ti Como en tu casa de ti Que me salga de ti Oye